Música No nos condenaba a la separación Contabas los segundos y mirabas al reloj Y nuestra inocencia, el tiempo se llevó Dispara con palabras que aprendí a ser inmortal El tiempo que perdimos jamás regresará Música Miras quieto hacia la luna Crees que algo va a cambiar Pocas certezas, tantas dudas En un hogar que no es hogar Música 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 Música